¿Te veas lo más aburrido que el juego de la boca? Es todos los palitos chinos, hijo. Estamos en la casa de Enrique. ¿Qué pretendés? Que tenga un Playstation, ¿eh? ¿Qué hace, Enrique? ¿Enrique? Sí, está en la cocina. ¡Enrique! Estoy preparando la cascarilla. ¿Cascarilla? ¿Qué es eso? ¿Y qué quieren? ¿Me querés sin Bascolet? ¿Cascarilla, Bascolet? ¿Qué antigüedad? ¿Quién es la dueña de las sensaciones del corazón? ¡Quiero ir a pirar de rocha hoy, por favor! Para, Enrique, en serio. ¿Puedes prender televisor? Dale, que va a empezar. ¿Qué, no jugábamos más a la boca? Es una antigüedad, basta, por favor. ¿Antigüedad? Ahora te voy a matar. ¿Qué haces? Me acabo de comprarle cerebro mágico. ¡Los maté! ¡Digan si no los maté! Sí, sí, la verdad es que me matas. ¿Dónde está? Sí, sí, ¿dónde está el control remoto? ¿Cómo control remoto? ¿Qué te crees que es la NASA, eh? No, no, es el túnel del tiempo. ¡Uy, esa serie me está matando! ¿Qué hora es? ¡Cásame la Radiolandia, por favor! No, la hora de irnos. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué les pasa? Pero, son dos leches hervidas. ¿Qué pudo querer? El fútbol, el fútbol. ¿A dónde quieren ir? A ver, ¿quién juega hoy? ¿Juega River con quién? Un San Lorenzo. Olvídense, ya sabe el resultado. Gana San Lorenzo. Ah, sí, que tiene la bolita de cristal también, ahora. ¿Quién es la bola de cristal, Juanchi? Está jugando el lobo Fischer, la abeja, sí. ¿Qué me cuentan al ratón allá? ¿Y lo tenían que convocar a la selección o no? Estoy ansioso. ¿Cuándo empieza el Mundial de Alemania? ¿Cuándo? No, no, no. Vamos, se van, se van, por favor. Se van, se van, se van. Ay, que se viene ahora. Me pongo un poquito de Tiny Minute. ¡Eh, hola! Opa, no me dirás que vivís en este edificio. No, no, me invitó Enrique, ¿qué es acá? Sí, ahí en la puerta interna. Sí, no, me invitó a conocer su casa y a tomar algo. Bueno, apurate que se enfía la cascarilla. Ok. Vieja la banda Fulton, no falla, no falla. Ay, que lo pan con queso llevó. Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Hola, Pimpollo, adelante. ¿Cómo va? Sentíte como a tu casa. Qué loco, ¿esto todo lo decoraste vos? Todo, 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 todo yo. Le puse onda, ¿no? Está, está... Está bien. Mata mil. Le quiero poner un poco más de música, algo psicodélico. ¿Te va? Ay, mirá, está bueno. Y yo arranqué con la plataforma y no paro, me copa. Está bueno, está muy divertido. ¿Me gusta? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés tomar algo? Tengo licor de huevo. No, no. No te vas y ponemos una música, no sé más. ¿Más arriba? Digo, ¿no? ¿Te gusta la música progresiva? ¿Te gusta la música? Te voy a poner algo que te va a... Te mata, te va a matar. Te va a matar. Despacio, ¿eh? Es el último de Pedro y Pablo. La letra está re bien, ¿no? ¿Viste lo que es la letra? La letra está re bien, ¿no? Con toda esta situación te toca ahí, ahí, ahí. ¿Verdad? ¿A vos te agarró el corralito? Nada, mamá, con ese tema muere. Nada, mamá. Le ponen el ram Figueroa Reyes. Te lo tengo, lo tengo acá. Está muy malo el corralero. Y ahí en el potrero, como miembro está. Perdón, lo saco porque mamá se quiebra mal. No, no, si te hace mal está todo bien. No, porque mamá le pone... Bueno, vamos a hablar otra cosa. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Sabés qué? A mí lo que me pasa con vos es que no te entiendo mucho. ¿No? Me voy a sentar un poco, disculpame. Dale. Me gusta, ¿eh? No, como que no te entiendo, te decía, pero al mismo tiempo... ¿Qué es eso? No sé, me re divierto. Me encanta estar con vos. Me encanta, me encanta. Ay, 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 te miro. Me gustás, ojo, ¿eh? Me gustás. No, no, yo debería decirlo, yo, ¿eh? Cuando lo digo, porque lo siento. ¿Tenés algún fetejante? Decímelo para no quebrarme. ¿Eh? Bueno, digo una simpatía, algo. ¿La tenés? ¿La tenés? Decímelo. Me la banco. Ah, ¿no me estás preguntando si estoy transando con alguien? No, eso jamás, por Dios. No, no, si estás, no sé, noviando. Ah, no, no, no. Estás noviando. Ay, qué dolor, qué dolor. No, no, no. Ah, no, no, no. Estuve enganchada mal con un pibe, pero bueno, se fue a Estados Unidos, así que... Qué país, qué país, Norteamérica. Hollywood, la meca del cine. ¿Cómo me gusta el cine? Acabo de ver el golpe de Robert Redford. Pero no hay que contar el final, te la tengo ahí, para que la gente ahí se sombra. Si te gusta el cine... Uy, muero. Bueno, tengo lo último, vas a morir. No me digas. Mirá, mirá. Qué buen libro, ¿qué es? No, 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 no. Es un DVD. ¿Cómo? Ah. ¿Qué, no tenés DVD? Es las cuentas, la división me jode. No, 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 no. No, está todo bien. Mirá, hacemos una cosa, nos vamos a casa. ¿A casa? Yo tengo un home theater en casa divino. Entonces, nada, qué sé yo, nos miramos la peli, nos comemos sushi, pedido algo así. ¿Te parece? Vamos a un samuchito, sí, está todo bien. No, no, si querés fast food, fast food. No, 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 un samuchito. Ahí le damos a la mortadelita. Bueno, yo voy buscando, voy sacando el auto. Vos sabés que de que entraste te lo quiero decir, ojo, ¿eh? ¿Qué? Tenés un barrito fulería, verdor. No, y encima de color verde que debe estar en fulería. ¿La sacamos? Le damos así. ¿No, acá? Ahí. Está feo, está feo. No, no, esto es un arito, tonto. ¿Cómo un arito? Te espero abajo. ¿Eh? ¿También estás? No, estamos. Hasta luego. Qué rara es, voy a poner el Montgomery. Sí, ¿eh? ¿Transaste? No me gusta, estaban espiando atrás de la puerta. Bueno, dale. No, te la regalo la mina esta, no me va, no me va. No me va, no me va. ¿Por qué? Me trajo un libro que tenía un disco adentro, una cosa rara. Dice que tengo la película, película adentro de un libro. Y dice que lo quería dividir en varios pedazos, me enfermó. ¿Y sabés dónde me sacó y me descolocó? Me descolocó raramente. ¿Sabés dónde usa los aros? ¿Dónde? En la nariz. Me está cachando, me está cachando. Ella es la reina de la canción, siempre bailando, siempre la ilusión. Ella es la reina de las sensaciones, el corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!